Estimados y estimadas, en el curso de Gestión de Servicios de Salud, hablaremos del Cuidado Integral de Salud. El propósito de la sesión es reconocer, analizar y explicar los cursos de vida en el Cuidado Integral de la Persona, Familia y Comunidad en los sistemas de salud basados en la atención primaria de la salud. El Cuidado Integral de la Salud son las acciones e intervenciones personales y familiares y comunitarias destinadas a Promover hábitos y conductas saludables, recuperar de alguna dolencia o enfermedad o rehabilitarse, paliar el sufrimiento físico-mental, fortalecer la protección familiar y social. En sí, comprende intervenciones sanitarias destinadas a la persona e intervenciones intersectoriales o intergubernamentales destinadas a la población a través de los determinantes sociales de la salud. El curso de vida es una relación dinámica de exposiciones previas a lo largo de la vida con resultados de salud posteriores y son las influencias positivas o negativas que dan forma a la trayectoria humana y el desarrollo social. Algunos términos que incluyen tiempo-edad, etapas de vida, eventos, transiciones y trayectorias de vida, esperanza de vida, influencia de vida en los resultados posteriores en la edad adulta. Debemos diferenciar el curso de vida del ciclo de vida. El ciclo de vida, desde la perspectiva de la biología, es una secuencia continua de cambios experimentados por los organismos en su desarrollo a lo largo del tiempo. Desde la perspectiva de la sociología y la economía, el ciclo de vida es una serie de etapas que se construyen socialmente y que caracterizan el curso de la existencia de una persona o una estructura social o económica. Desde el punto de vista epidemiológico, el curso de vida estudia los riesgos físicos y sociales durante las distintas etapas de vida y que contribuyen a que se contraigan las enfermedades crónicas y modulan la trayectoria que conducen a resultados de salud en las etapas posteriores. El curso de vida se basa en tres modelos causales básicos. Modelo del riesgo acumulativo, en el que las enfermedades son el resultado de riesgos acumulados a lo largo de la vida, particularmente en sus periodos críticos. El modelo de la movilidad social, el cambio en la clase social, entre generaciones produce diferencias en los perfiles de salud y enfermedad. Y el modelo del periodo crítico, las dificultades en los periodos sensibles de la vida provocan respuestas adaptativas cuyos efectos duran y se sienten en la edad adulta. Estos tres modelos no son mutuamente excluyentes y describen las interacciones del entorno físico y social con factores individuales y su influencia en la salud a lo largo del curso de vida. Los principios orientadores del cuidado integral de salud son integralidad, que contempla cuidados vinculados a la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, así como la continuidad de la atención en todos los niveles. Universalidad garantiza el derecho de todas las personas, familias y comunidades a la salud a través del Estado. Calidad, la calidad de la prestación de servicios de salud es consecuencia del derecho a la salud y debe ser implementada en sus tres dimensiones, técnico-científica, humana y del entorno. Corresponsabilidad, garantía del deber de participar de la persona, familia y comunidad como socios activos en la toma de decisiones. Equidad en salud, condición ideal en la que todos tienen la oportunidad de acceder a acciones de salud cuando lo requieren. Solidaridad, obligación moral de contribución de los ciudadanos para el logro de una eficiente cobertura universal. Eficiencia y efectividad establece la relación entre los resultados obtenidos en una actividad dada y los recursos utilizados. Los instrumentos y estrategias y herramientas del cuidado integral de salud son el análisis de situación de salud, las redes integradas de salud, telesalud y telemedicina, aseguramiento universal en salud, intercambio prestacional, sistemas de información en salud. El modelo del cuidado integral de salud se define como el conjunto de estrategias, normas, procedimientos, herramientas y recursos que al complementarse responden a las necesidades de salud de las personas, familias y comunidades. Concibe las acciones del cuidado de salud en función de los atributos de la atención primaria de la salud. Y estos son primer contacto, accesibilidad, longitudinalidad, coordinación, integralidad, cuidado integral de salud, continuidad del cuidado, foco de intervención y formación profesional. El cuidado integral de salud se basa en enfoques transversales. El enfoque de derecho, que se fundamenta en el respeto a la dignidad de toda persona la que nace con derechos por su sola condición de ser humano. El enfoque de cursos de vida sugiere que los resultados en salud de las personas y la comunidad dependen de la interacción de múltiples factores protectores y de riesgo a lo largo de la vida de las personas. El enfoque de género considera las diferentes oportunidades que tienen hombres y mujeres, las relaciones existentes entre ellos y los distintos papeles que socialmente se les asignan. El enfoque de interculturalidad es un proceso de respeto a las culturas y de acercamiento a los servicios de salud en el diseño e implementación con pertinencia cultural. Los componentes del modelo del cuidado editorial de salud son prestación, organización, gestión y financiamiento. La provisión del cuidado comprende el cuidado integral de la persona a lo largo de su vida, la familia y la comunidad en los diferentes escenarios, donde se relacione y desarrolla y que influye en su salud. Estos son la vivienda, la institución educativa, el lugar de trabajo y la comunidad. Los niveles de gestión del cuidado integral. El estado y sus sectores abordando determinantes sociales de la salud. El ministerio de salud es el que se encarga de la rectoría en salud. El gobierno regional provee los servicios y el gobierno local presta los servicios. El cuidado integral a la persona con enfoque de curso de vida. El estado es el responsable de brindar estos cuidados. Se realiza para que las personas alcancen una vida saludable y se inicia por el autocuidado de las mismas. Organización para la provisión del cuidado trata de la interrelación de los diferentes actores del estado y la sociedad que intervienen en el cuidado de la salud. Organización de la autoridad sanitaria. La autoridad sanitaria en salud conduce, regula y fiscaliza la provisión de los cuidados de salud. La organización territorial. La red integrada de salud define los objetivos de salud para la persona, familia y comunidad. Basado en sus necesidades y con enfoque territorial. Organización de la red integrada de salud. Se encarga de proveer prestación de salud y abordar los determinantes sociales de la salud. Organización de los servicios de salud. Mantienen a la población con el mejor estado de salud posible. La gestión para la provisión de servicios de salud tiene las siguientes características. Está orientada a resultados. La gestión para los procesos. En el que planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de trabajo de manera transversal y secuencial en las diferentes unidades de organización. Gestión de la calidad. En el que se cuenta con servicios que cumplan con estándares de calidad que respondan a las expectativas de la población. Y gestión del monitoreo, seguimiento y evaluación. En el que se dispone de un sistema integrado que articule monitoreo, supervisión y evaluación y que mira procesos y resultados. El cumplimiento de estándares de calidad requiere dotar al personal de salud de conocimientos clínicos basados en la evidencia. Instrumentos necesarios para su actualización continua. Métodos y procedimientos para evaluar la eficiencia, la efectividad y la seguridad de las intervenciones. Y la asignación adecuada de los recursos financieros. También consta la gestión para la provisión de servicios de gestión de recursos humanos. Gestión de recursos tecnológicos. Gestión de infraestructura y equipamiento. Gestión de tecnologías de información. Es decir, de todo aquel recurso que es necesario para realizar actividades en los servicios de salud. Los atributos de los sistemas de información en salud. Sencillez. Seguros y confidenciales. Únicos. Usos de tecnología disponible. Uso de estándares. E integrales. Ahora bien, evaluando lo aprendido. El cuidado integral de salud a la persona con enfoque de curso de vida se realiza para que las personas alcancen una vida saludable y asimismo aseguren el desarrollo de sus potenciales en función de la satisfacción de sus necesidades de salud. Y en tal sentido, se debe iniciar con A. Autocuidado. B. Prevenir la enfermedad. C. Cuidado de sus afecciones a largo plazo. D. Mantener la salud y el bienestar. La respuesta correcta es la alternativa A. El cuidado integral de salud empieza con el autocuidado como responsabilidad de la persona con su salud. Conclusiones. A través de dos términos, cuidado integral de salud son las acciones e intervenciones personales, familiares y comunitarias destinadas a promover hábitos y conductas saludables, recuperar de alguna dolencia o enfermedad o rehabilitarse, paliar el sufrimiento físico-mental y fortalecer la protección familiar y social. C. Cursos de vida. El enfoque de curso de vida es la relación dinámica de exposiciones previas a lo largo de la vida con resultados de salud posteriores e influencias positivas o negativas que dan forma a la trayectoria humana y al desarrollo social. Muchas gracias. 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 Gracias.